Hola amigo, mi nombre es María Camila Restrepo y desde hoy te voy a estar acompañando en una nueva versión de ti. El tema para hoy, ¿Quién atrae el ocultismo? Piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Apártate del mal, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Esto dice Proverbios 4, 26 al 27. El espiritismo tiene diferentes ropajes. Todos son sumamente atractivos a hombres, a mujeres, a niños, jóvenes y adultos, a iletrados y eruditos, a ricos y pobres, a creyentes e incrédulos. Su capacidad de mimetizarse es asombrosa. Pero ¿a qué tipo de personas atrae el ocultismo? He aquí algunas pautas. El ocultismo atrae a los que están espiritualmente vacíos, a quienes no tienen a Dios como una realidad en sus vidas. Cuanto más vacía esté su vida en el aspecto espiritual, más posibilidades hay de que un día te acerques al mundo tenebroso del espiritismo. Si para ti las cuestiones espirituales hoy no tienen mucha importancia, debes tener mucho cuidado, pues eso te convierte en un blanco fácil de este tipo de tendencias. La gente es más abierta al ocultismo cuando no tiene confianza en la palabra de Dios o cuando se siente satisfecha con una obediencia parcial. La insatisfacción de la vida espiritual abre las puertas a todo tipo de prácticas extrañas, incluyendo el espiritismo. Mucha gente que no estudia las escrituras y que obedece a medias la voluntad divina y que por tales razones no le encuentra sentido a la fe, es propensa a caer en las garras del espiritismo. Yo he escuchado a varios jóvenes que me dicen que la iglesia no les ofrece suficiente espiritualidad. ¿Necesitan algo más? Sin pensarlo, se están colocando en un terreno muy peligroso. Satanás también nos está escuchando y pronto preparará un anzuelo a su medida. Mirar sólo un horizonte sombrío y amenazante para todo. Primera de Samuel 28 5. Preso de la desesperación, el rey Saúl se llenó de zozobra ante una inminente derrota frente a los filisteos. Así que buscó desesperadamente un consejo espiritual y como según él Dios no le hablaba, fue a buscar una pitoniza. La consulta a la bruja no le ayudó mucho, al contrario, lo llenó de una terrible angustia. Su ánimo desplomado contagió al ejército hebreo, el cual sufrió una amarga derrota ante sus enemigos. La gente que vive con la queja en los labios y practica un pesimismo asfixiante es más proclive a buscar en un momento de desesperación opciones espiritistas como una salida a sus problemas. De alguna manera, Satanás te induce a ver el lado negativo de la vida y luego se presenta como la gran solución a tus contrariedades. Piensa muy bien qué camino vas a seguir y apártate del mal. Renueva tu relación con Dios y experimenta el poder de su palabra. Chao mi amigo, nos vemos después en una nueva versión de ti. Chao mi amigo, nos vemos después en un momento 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 Gracias.